Domínguez G.T. rinde un pequeño tributo a las fiestas patrias 2023. Guatemala conmemora 202 años de independencia para un. ¡Vamos, Camorines! ¡Ahí está el campeón! ¡Ahí está el campeón! ¡Ahí está el campeón! ¡Esos cebolleros! ¡Vamos, Camores! ¡Esos reyes! ¡Esos cebolleros! ¡Esos cebolleros! ¡Esos cebolleros! ¡Esos cebolleros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!